... Y se que me decías que me querías Y a la misma vez tú me metías Tú me, tú me lo decías Y a la misma vez Gitana tú me metías Lelelelelelelela Lelelelelelelelelela Esa Gitana me tiene enamorado A mí me encanta cuando va con su chubao Quiere que lo bailemos los dos pegados Y que lo hagamos como nunca te has imaginado Me tiene loco, me tiene aborado algo para hacer que ritmo que me quiten los bailao Esa morena me tiene acelerado con su movimiento me tiene cautivado Ya que me decías que me querías y a la misma vez tú me vestías Tú me, tú me lo decías y a la misma vez quitarás tú me vestías La, 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 la Pa' to' dama tú me, to' a caí, to' gita, lo que me daba Me mata' los recuerdos que dejaste ahí en mi cama Yo sé que a mí me gusta porque como me rodeaba Pero a la misma vez tú a mí me abandonaba Tú te ibas con otro, tú te ibas con él Por eso es el pensado, no sé si voy a volver No vuelvas a mí, mira que yo no voy a volver Por eso yo te digo, anda ya pa' qué Ella siempre está roneando A todos los deja mirando Con su vestido blanco Me veía cautivado Esa guitarra cuando lo baila la quiero pa' mí Me encanta cuando se pone bellaquisi La toco, la ronzo, se pega a mí Cuando veo sus caderas me vuelvo a crazy Dame, dame tus besos de caramelo Que me llevan hasta el cielo Si pa' la gente que te camelo Cuando te miro te toco el pelo Con un beso tuyo me mata el universo ¡Esto es lo que toma! Sé que me decía que me quería Y a la misma vez tú me metías Tú me, tú me lo decía Y a la misma vez que te la tuve metías La, 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 la Y te lo me metía cuando decís que me amaba Lo único que extraño es los ratitos que me daba Yo te acariciaba y a ti te gustaba Con esas miraditas que también me dedicaba Cobraba las palabras y no te faltaba nada Vete de mi vida porque ya no pinta nada No sabes cómo duele, despertaba y en mi cama Y vela tan vacía porque también me enrayaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!